La madre del preso político, Santos Sánchez Rodríguez, lamentó que el gobierno de Daniel Ortega haya liberado a Reos Comunes y que no haya tenido la voluntad de excarcelar a las personas detenidas en el contexto de las protestas cívicas. Porque liberó a esos que son delincuentes, digamos, son delincuentes. Mi hijo no es ningún delincuente, ni ha hecho nada de lo que él le ha puesto ahí. ¿Ves? Protestar por sus derechos creo que no es delito, no es delito. Y eso es lo que ha hecho él, andar con la bandera por eso. ¿Ves? Eso no es delito. Mi hijo no ha hecho nada más que eso. ¿Ves? Ahorita eso que le ponen, esto es inocente. Él no ha hecho nada de eso. Inocente, mi hijo. ¿Usted llama al gobierno del Carabajal? Al gobierno, que si le queda un poquito de conciencia, que saque a esos presos, que está sacando a la gente mala que ya andan robando, andan haciendo zanganadas. ¿Usted vive en Masaya? ¿Cómo está la situación en Masaya? ¿Hay persecución? Lo que le estoy diciendo, claro que sí. Acá han llegado a una señora, una muchacha allí, o los mismos que son con él, malmataron a una muchacha y se la llevaron y no sabe la señora de ella, de allí de Masaya. Y así, ahí andan, ahí andan fregando y los que han sacado andan robándole a la gente. Recordó que su hijo fue recapturado desde noviembre de 2019. Lo que ahora más le preocupa es la amenaza a la salud que provoca el coronavirus. Él estaba, ese fue un día miércoles, terminó de ayudarle al padre de San Miguel, que estuvo detenido, de dar unos paquetes a las madres de los caídos y de los presos. Cuando él termina, me dice, ya mamá, ya terminé, y dice, ya mañana me voy a poner a hacer algo allí. Y en la noche lo llegan a traer. En la noche me caen como 20 hombres esos negros, cuatro camionetas, a las cuatro de la mañana me quebraron las puertas, me pusieron ahí en paños de noria las otras muchachas, a mi nuera, a un niño de 15 años. Bueno, y lo pasan a él para adentro de su cuarto, que dijeron dónde estaban los reales, de dónde estaban las armas. ¿Qué arma? Le dice, yo no tengo nada. Cuando él mira que le van a poner la bolsa esa de hierba, él me dice, madre, me están poniendo algo. Parece que el policía le hizo algo. Yo no le levanté porque si yo solo me devolviera así, él me amenazó como un arma. Entonces, bueno, de ahí ya lo sacaron y le montaron a la luz en Chachá, lo volaron como animal allí. Desde ese día, el trecho tuvo cinco meses, solamente por eso. Ah, y la primera vez que lo agarraron en una finca de mi hermano, que él dice que tenían bombas, que tenían esto, bueno, él andaba con otros visitándome. Tan pronto llegaron ahí que había, había estado en una fábrica de bombas, que alquiló el hombre, pero ya se había ido, y ahí lo agarraron ahí, cuando casi lo matan. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias! Gracias por ver el video.